Primero agradecerle a Mariel cada vez que venimos a Moreno, la verdad que es un placer. También a la directora de Comirred, a Franco Laporta. Este trabajo que están haciendo sobre la recuperación de este río y de otros ríos. Recuperar el ambiente donde viven nuestras vecinas y vecinos es sumamente importante. Cuidar el agua cruda para AISA es cuidar su producto primario. Y además poniendo ya en acción un programa que lanzamos hace dos meses, que es ECOAISA. Invitar a las usuarias y los usuarios a dejar la factura empresa, pasar a la factura digital. Y nosotros con ese compromiso empezar a remediar el daño que la humanidad le ha hecho a nuestro planeta. Estamos recuperando el espacio público, estamos cuidando el planeta. Estamos ayudando a que más vecinas y vecinos tengan agua potable. Remediar desde el vivero de AISA haciendo estas plantaciones. Y además hacer visible que la acción climática es hoy, es a partir de ahora. La recuperación del río fue uno de los primeros objetivos. Este es nuestro camino de la ribera. Es la naciente del río Reconquista. Así que hay una obra importante de saneamiento del río. Y bueno, trabajando con el vivero de AISA, de Nativas. Un poco la idea es no darle la espalda al río, sino empezar a incorporarlo como parte del paisaje. Y que pueda recuperar la belleza, así que es muy importante para nosotros. Preservar esta cuenca muy importante que es la del río Reconquista para varios municipios de toda esta región. Me parece que es una tarea que hay que llamar a la conciencia permanente, no solamente de la realización, sino también del sostenimiento en el tiempo. Como lo dice también el Papa Francisco, digamos. Este es el planeta en el que vivimos todos y vamos a vivir mejor en la medida que cuidemos todos los recursos naturales. En una primera etapa de forestación de la zona de ribera, de río Reconquista. Y sobre todo estos valiosos pulmones verdes y parques lineales. Esperando que sea la etapa inicial de muchas que vienen próximamente.